Para mi guaso lindo Arráncamelo a tirar, aunque quede muy maltrecho Que el corazón de mi pecho, arráncamelo nomás Pues no me tengas piedad, si tú nunca me has querido El corazón malherido, ya no me sirve de nada Pues no me tengas piedad, si tú nunca me has querido El corazón malherido, ya no me sirve de nada Y a mi corazón lo tira el tuyo, que hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias, arráncamelo nomás Y a mi corazón lo tira el tuyo, que hago si no entiende de conveniencias Aunque se llene de ausencias, arráncamelo nomás Tenemos un lindo recuerdo de don Ricardo Seré y Maga, lo conocimos mucho Si te miras a los ojos, ya no sentiré el dolor Te concederé el perdón Si acercas tus labios rojos, se borrarán mis enojos Por todo este inmenso amor Pues sácame el corazón Y hacer lo que sea tu antojo